qué tal muy buen día a todos mis seguidores raza hoy nos tocó desvarar aquí andamos en una parcela que fue demostrativa teníamos tres variedades los que fue Pioneer 3011, salamandra de asio y otra misma variedad de Pioneer pero de 3057 aquí andamos desvarando ahorita andamos cabeceriando ahorita andamos cabeceriando para poder facilitar el trabajo a la hora de las cabeceras tenemos un tractor Porsche 1600, muy buen tractor con una desvaradora VAMAT SL-180 un metro ochenta de corte tengo dos versiones de esta desvaradora si trabaja muy bien pero a mi punto de vista el material que viene hecha viene muy delgado muy delgado y como para trabajos rudos digamos en este caso y en mi caso que tenemos con hacerlas con una que otra piedra pues no se imagina el trascaso que agarra últimamente pues de hecho ya tendrá tres años la desvaradora y este pues si trabaja muy bien, trabaja muy bien con tractores de 60 caballos la mueve la mueve trae cuatro navajas, su corte pero pues como les digo es muy delgado el material y muy frágil pues rápido se empiezan a reventar pero pues no hace buen trabajo o sea lo que sea aquí pues andamos desvarando más que nada para después acordonar y después vamos a meter el molino al Monster si es que lo recuerdan el molino azul en Andote que le estoy subiendo en los murios anteriores ahí tenemos las paletas de que fue una parcela demostrativa hay muchos rasgrafos, muchos rasgrafos o sea lo que sea pero como les digo ahí la llevamos, primero vamos creceriando para facilitar el manejo vamos a esperar un poquito porque esta medio cabajor hay mucho brinco vamos a esperar llevamos el corte ya esto es lo que se está realizando el día de hoy 21 de febrero del 2013 es lo que estamos haciendo este trabajo de decorar esta parcela es lo que se está realizando y más o menos lo que vamos a decorar obviamente no nos las hechas del día pero al menos unos cuatro o cinco vientos bueno mis amigos esto es todo por hoy nos dejo este video y suscríbanse a mi canal Raza denle like y suscríbanse para subir más contenido dame un saludo a su amigo Elisa Damián saludos y gracias cualquier duda, comentario, déjenlo en los comentarios si quieren que suba tu trabajo díganmelo y los hemos subido saludos Raza un saludo